Como estaba aportado, hoy vamos a realizar las ripas del extractor y las dos bañales de compra. Vamos a hacer esto breve. Vamos a tener ahí como evidencia el video de él. Me gustaría que los que están grabando tomen una imagen de los boletos participantes que están aquí, por favor. Estos son los dos boletos que al día de hoy fueron pagados por los dos participantes y vamos a sacar tres premios. Según lo establece la típica, el primer premio va a ser el extractor que está ahí detrás o su equivalente a una orden de compra para si en el primer premio así lo decimos. El tercer premio es una orden de compra por un valor de $10,000 pesos. Para esto, yo le voy a pedir a Mari que me asista con las ripas y que sea ella quien venga sacando los boletos, por favor. Ya lo veniamos. Vamos ponernos de acuerdo. Comenzamos por donde? Primero, segundo y tercero o tercero, segundo y primero? Primero. Primero, para que mucha gente se floje. ¿Verdad? Sí. Yo creo que es bueno. Pues entonces vamos. Primero, primero ya. Sacamos el primer premio. El ganador de una orden de compra o del extractor. No, es el de atrás para ganar. ¿Eh? El tercero, segundo y primero. El tercero al primero. Entonces el ganador o la ganadora de una orden de compra por un valor de $5,000 pesos es? Sacamos el segundo. ¿Verdad? 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 No, no, no. ¿Qué se llama José de ahí? ¿A vos? Ahí, ahí, ahí. ¿Y la secretaria aquí? Al... Al no. Al Alponso Lorenzo. Al Alponso Lorenzo Isabel. De La Cueva. Muéstrelo, muéstrelo. Corona. Corona ha sido el ganador. Sí. La orden de compra es de $5,000. De $5,000. Si esta la orden de compra es de $5,000. La orden de compra es de $5,000. Ahora... Accedemos a... Sacar el ganador del segundo premio. Una orden de compra. Por un valor de $10,000. ¡Wow! Ese es grande. Ese es de $10,000. Eso es allá, en La Vega. En La Vega. Ok. Y ahora... El primer premio. ¡Mayor! ¡Mayor! Este es... El tractor. El tractor es el que hace ruido chido. O... O... El valor del tractor. Ya. Saque uno ahí. Y hay uno que gane. Amable. ¡30! Mira de los 30 salió uno. Míralo ahí. ¡Sácalo ya! ¡Muy! ¡Saca uno! ¡Muy! ¡Muy! Ok. ¡Muy! ¡Muy! Efectivamente... Marisol Disla. ¡Oh! ¡Epa! Marisol Disla... Marisol es la... ...afortunada... ...de ganar... ...tanto el primero... ...como el segundo premio. Aquí están ambos boletos. ... ok Marisol Isla fue la oportunidad de ganarse los dos premios los testigos por favor todos estos son los testigos de la vega de la vega no además si no no es de 10 y ese y ese